Música 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 La consola abrazada, que se vio unir una mujer Nadie vive por allí, para nadie o por nada Va muy cerca y no se ve, solo el sal junto con tierra Los matos nos vuelan sueltos y las patos se hacen agua Y hay que ver en mi corazón, la chumera del amor Volve con la bandeja, me la hancha Esta vieja en el orden Va alto una figara los matos cortes desfazan Lo siento, sol que pasa el tiempo Vivir es un tormento marido No me va a ver a ver Hoy he vuelto a recordar que era por aquel Sabes que la gente dejaba que la sangre desoblaba Y ahí perdí mi corazón En la chovera del amor no existió Y en la manja de alguno vivir ahí Vida son vida, más espera donde lo vasera sufrir Y aquí hay que darle al no Lo siento, sol que cuando te quiero Vivir es un tormento marido Vivir es un tormento marido La verdad es que hay siempre, margen del tiempo, del rayo de pudrio mi corazón, de la primera en tu amor, del rayo de pudrio mi corazón. ¡Oh! Sang hiero, sang hiero me da y aflo. Aplausos Gracias. 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 Bueno, ¿cómo va el experimento de haberme sentado? A ver, aburría, yo estoy aburrida la verdad, yo con este pedazo de escenario me dan ganas de dejarse poner para arriba o para abajo, ya sabéis pero bueno, ya está lo que ha tocado y al final el trono ha quedado resultado pues nada, la basura, Inagra que no recogió las maderas a tiempo y aquí las basurillas le dijimos, hostia, esto está perfecto para el trono y María Conde que nos dio la idea, muchas gracias María bueno y aquí el bricomán, el bricomán que se ha fundado ya tú, que luego le digo que cambie una bombilla y me pones pega bueno, pues vamos a tocar ahora un tema que estará incluido en nuestro siguiente disco que se llamará La noche en el desierto y esta canción, pues bueno, si oís la letra y que no, a lo mejor será más familiar por todo lo que estamos viviendo ahora con el turismo masificado pues nada, se llama Estados Unidos del K y a bailar, ya está bailar todo lo que no puedo yo y vamos al cielo, aquel que no encargará todos los encantos de esta vida muy bien, ya está ¡Estamos en la mesa ahora! ¡Securidad! ¡Gracias!